Te hice mil y pico kilómetros, casi dos mil adelante y ya lo quiero saber balada, coligar Ay, humillate, wey Yo tampoco Yo también salgo ustedes ¿Quién sale? Mándale, Rullo, mándale Mándale, Nacho, salió, vos tenés ganas de correr ¿Para dónde salgo? ¿No salen a la derecha? ¿No los indica? A la derecha A la derecha, a la derecha Ah, claro, porque él hizo como yo Para el goto ¿Eh? Es linda ruta por la que nos llevo ¿Tienes yo? Te voy contramano Me agarraste contramano, me parece Era pegado, apenas salen pegados acá La puta madre Era el sueño, ya Guarda atrás Guarda atrás, eh Sí Y no sé si te ha pasado Yo, por ejemplo He parado en un taller Entonces he ido a buscar con la cámara cero alguno Y lo sigo, lo sigo Y de repente desaparece el camión Claro, cuando... Porque vos lo ves mientras Mientras lo tengas en el Tau Claro, claro Claro, claro Como si ya se aleja del Tau Bueno, ahí es donde estás pasando Rulo Y un poquitito más adelante estoy yo Cuando te vea pasar, Coco Ahí ya arranco Tomás pedo chicos Tomás pedo chicos Playing Tres Pero si pedo, más o menos tenemos a París o por esos lados Y una asquerosidad lo que estoy haciendo Salí manejando con la cámara Z Yo a veces lo hago Con el volante te sale mejor Porque con el teclado te dobla todo Claro, con el volante podés controlar más Ahí estoy saliendo Cuando ya salí Javi Si, ahí te veo Guarda como lo tomo ahí Si, si, ahí lo vi Ok Ah, la estación está En octava estoy subiendo El coco llega Llega y te reta Te reta y se enoja Te enoja y te echa Te echa y se va Y lo ves al coco correr Y lo ves al coco correr Esta hay que subir chico a la derecha Y lo ves al coco no te le hagas el loco Y correr ¿Qué? Y lo ves al coco correr A ver te cae y se enoja Y lo ves al coco correr Pilo es al jossu, no le pares el robo y corre El manu llega, llega y te roba, te seca los tanques, cierra el bidón, lo cierra y se va Pilo es al manu pasar Eso es, ese va a ser el hit, una sorpresita que tengo preparada para dentro de unos días La canción Un pequeño adelanto, nada más Pequeño adelanto Pero agregá la frase que te dije yo, eh Se enoja y te he hecho Pequeño adelante para la canción de San Portafino ¿Venís Javi? Sí, ahora doblo donde dice Leon Vale Ojo, hay peaje, eh A la derecha Peaiga Peaje Peaje Esta tiene que ser la canción oficial de San Portafino ¡Vamos! ¿En la derecha? ¿Por qué? ¿En las peroces? ¿Cómo es? ¿En los casos? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué? Que es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Parece! ¡Parece! Ya me va a querer pagar, boludo Ahí le doy a un recobarador Ya vuelvo Bueno, pegamos acá, chicos Te mandó igual que a mí, Pepe Ya nos alcanzamos, salimos con Pepe del taller recién Ah, listo ¿Qué te volviste? Eh, no, en una curva solo Los dos conquistaron a un campeón ¿Por qué? Una pequeña experiencia del fútbol Si, ahí fue en la A ver, fue en la bajada Lyon Saliendo del taller la primera a la derecha La segunda a la derecha Como es bajada y bueno No, no, no No, no No, no 21 toneladas llevo Como para no volcar Ahí agarramos la bajada, Lyon 22 toneladas tengo yo Claro Y si, no A ciento y pico Es difícil Ah, yo soy como piña Tengo nueve, no más Decideme que hay Ay, hija de puta Ay, 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 ay Lucha Buu Igual chicos, entre los ratos vamos a tener que parar una atracción en ese bici Lo re escrachó ¿Qué pasó? Eh, nooo, necesito cargar No, que el coco dejó, lo re escrachó Estamos en el pegajo Escucha, 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 escucha esto porque esto no tiene desperdicio Será que estoy grabando, eh? Eh, no importa si vale tomar bien Escucha, le pone una mira en el muro del Facebook a la otra Antes de hablar mal de las personas por despecho, porque no te dan cabida, mirate al espejo vos que te agarrás a los brasileros de Burato y a los bolis de Azkazubi por monedas No sé por qué ponés tantas frases de la vida si sos una regalada Y barriás por despecho Se lo tiró en el muro hace 3 minutos Nooo, no, chau Nooo, te querés morir Pero la prendió fuego, blu Qué groso, Cooper Me gusta más eso que los perritos Igual no sabemos tu edad, todavía No, por Dios Una mina de fierro Le voy a mandar la solicitud de una mina que tiene los huevos para decir eso Una mina de fierro No, si querés salir, no pases nomás Estaba Chino, Coco, Nacho, Cooper y yo Uhhh Qué pasó Terrible Se chocaron solos pero Fue un lagazo general Entre Cooper y Nacho Uhhh Pará, pará que salgo Pará, pará que salgo Pará, pará que salgo Está grabado, eh Esperá, pará que vuelva a reiniciar Por ahí la liga hubo, Coco, eh ¿Dónde está? ¿Me choqué alguno? Yo, no, no No, chocaron ellos Pero sin arrancar ninguno Estaban los dos parados Y de repente hubo un lagazo Viste que entra con Coleando Y bueno Colearon los dos Uhhh Me vino de coeste Yo estaba... Yo estaba... A mi bebé Uhhh Ahora, Amli Uhhh Pará, pará Nos fuimos toda la miércoles ¿Dónde están? Desaparecimos todos Daño 100, dice, boludo Nooo Si, estoy grabando Daño 100 y se me mueve el volante Es como que estamos... Me aparece la ventanita Daño 100 Como que estamos todo en cero Bajando A 500 kilómetros por hora Aguantá, aguantá ¿Te pasa todo? Ah, viste... Viste... Te fuiste del mapa, ¿no? No, yo estoy con la cámara cero En el mismo lugar donde estábamos Pero la... Los camiones no están Después esta, boludo Los camiones están abajo ¿Cómo? ¿Cómo abajo? ¿Qué es tan cal... No, yo... Me pico con la cámara cero abajo Y no estoy A ver... Y si vuelvo... Si, estoy volando ¡Ja, ja, ja, ja! Me muero, boludo Me muero, me muero Me muero Me muero Esto es lo que me pasó La otra vez a mí Mirá para el MP Bueno, y si voy a poner En la NASA Que de puta Daño 100 Vengo coleando el volante Me hace ruido cuando me pega El trailer con el camión Se me quedó la puta Mujerquita de nuestro cliente Esperando la carga Terrible Voy a cargar un... Bueno, eh... Muchachos del MP Esto es volar Con el... ¿Cómo se llaman? De la NASA, estoy viendo... La curvatura en la Tierra ¡Ja, ja! Que... Está bien que chupé Campari, boludo Pero no, esto... Esto es mortal Fallo de motor Cargar partida Cargar partida A ver... Mostrar el auto guardado Y me va a llevar... ¿El taller? ¿De vuelta? Nacho y yo estamos en la Tierra En el servicio más adelante, chicos Bueno No, a mí me marcó... Estoy... Pero no en el taller A la vuelta No, estoy... No, estoy... No, estoy... No, no, no... Antes de agarrar... Coco 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 Antes de agarrar la segunda curva a Leon Antes, sí Ahí estoy No sé 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 Estos están que flipan, eh A mí me pasó un montón de TVT No, pero ahora que está grabado Les voy a poner, loco Ahora sí está para ponerles Para colgárselo, viste Cuando... Querés denunciar a alguien Le podés... Se lo podés poner en el MP Podés el videíto Y la parte, bueno, ahora sí Estás para ponerles en el minuto A partir de ese minuto Y se... Se la dio... Todo mal ¿Pero qué onda? ¿Apareció alguien o fue entre ustedes? A mí me desaparecieron todos los camiones Y de repente me aparecía la ventanita A la derecha, viste Que decía Daño 100% Y... El camión andaba de cero a 500 kilómetros Entonces cuando me puso Cooper Que... Están abajo los camiones Me fui con la cámara cero abajo del piso Y no estaban los camiones Pero volví con la cámara uno Digamos Adentro del camión Y estaba volando Un de fly Volví a ver Impresionante Abajo del piso No sé si abajo del piso Yo veía el cielo Y la línea de la tierra Impresionante Y el... Cada... El palazo que se me... Claro... Bueno, una cosa negra El palazo que se me... O sea... El volante que cuando me vibraba Era cuando me pegaba coletazo el trailer mío propio A mí Bueno, ahí llegué Y estoy igual... Ahí estoy detrás de Cooper Chino Pepe Y me parece que Coco... Cayó Si... Si no le ven a Coco es porque cayó Porque se cayó de acá Y... Del juego El juego no está No... Coco Ah, Coco Coco cuando se desconectó Acá se debe haber caído Cuando se pegó el agazo ese general Ahora de acá todos estaban Eh... Vos... Rulo que estás más adelante Estamos todos... Estamos todos... No... Yo estoy acá con Nacho En la estación del servicio Estamos más adelante Bueno... Estuve... Vamos más adelante Si... Si... Vamos Chino Si... Vamos más adelante Ah... Y lo esperamos a Coco ahí Dale, dale Estaciones acá y después arrancamos Dale, dale Ahora vamos Nosotros estamos acá pasando el peaje Pero ahora vamos con... Vamos, vamos... Nacho... Chino... Cooper... Y yo... Si... Tengo miedo de quedarme acá de vuelta y empezar a... A rebotar por todos lados, boludo... A flipar, tío... Sí, hombre Estás como que flipas, joder Eres... Eres muy mamón ¿Vamos? Que eres muy mamón, hombre ¿Vamos? ¿Vamos? Dice... Ah... Ya quiero ver el video yo Bueno, no, no, no... Cabe, estoy buscando el tema que le gusta a tu mujer El preferido No sé... Le gusta mucho Le gusta el de Abel No... El de... El de Pitchmore Ah... Enjoy the Silence, sí No sé... Un... Un... Si, Nacho... ¿Y qué otra película? Eh... Estaba buena ¿Estaba buena? Eh... ¿Qué viste, Nacho? ¿Qué viste, Nacho? Al principio parecía medio un voley pero después... ¿Qué viste? Esa la de... Spy... La... La gorda que es... Eh... De Tempide... Ah... Buenísima... Con June Love... ¿No viste una que hizo ella con Sandra Bullock? Que son dos canas... Es de FMI... ¿No? Es... No es una comedia, digamos... Está... Está buena ¿Es decir que son dos agentes del FBI o... De la CIA? Sí, sí, exactamente... Sí, sí... Ahí apareció China Y ahora va a aparecer todo... El tema es que Coco si no se conecta... Se le cayó internet Coco... Pagale internet... Coco... Uh... ¿Cómo pasaste, boludo? Jojojojojo... Jinito... Pasó... Si que se la pone con el post de lujo... Te juro, boludo... Ahí viene Javier... Buddy, entré a tu canal... Ahí está... Ahí está Coco... Terrible... Bueno, Nacho, entonces me la me recomendás... Chicos... Terrible caída Coco, sí, sí, terrible... Si Coco, viste donde quedaste? Ahí en el peaje? Si, si, igual ya me voy a dormir boludo Se me cayó todo y... Estaba esperando a que vuelva para... Me imaginé Porque si no te conectaste al toque Porque a nosotros se nos cayó el juego Pero no nos echó de internet Si, esa la vi Salieron volando Bueno Coco, será hasta esta noche o mañana? Ah, bien la tarde seguro que ando seguro Dale, cuídate Saludos Saludos Chau chau Chino, Nacho, Cooper Nacho, para Nacho, Cito quien es? Nacho O O Nacho Agrocan Nacho O Nacho O Es Cito Y Nacho Agrocan No, es Pepe Ah, es Pepe, claro Pepe Nacho está acá Está bien Y Rulo Bueno, vayan saliendo muchachos Yo voy, que Cooper vaya delante mío Porque tiene lag y... Pasarlo... No, Nacho está delante Dale No, 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 no Traten de... Traten de no irse mucho Pregunten cada tanto Che, como viene lo de atrás Para saber No, por eso, por eso Ahí va Pepe, mirá Pepe mancó como atlampada Jajajajaja Peaje ¿Ratamos? Ah, vas... No, 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 peaje chicos Chino, vas atrás... ¿De Cooper vos? Si, si, ahora es tuya Dale, gracias Igual Sí, yo estaba por decir eso De ahora en adelante hay 5 peajes Hasta París Sí, fíjate que Cooper tiene lag No te digo como muchachos Pero Ojo con los peajes, chicos Consolidemos los lugares Salir al peaje Y si todo No, yo no corro Para correrme del aseto o al project Acá Vamos a coger el proyecto acá, Javi Ah, rulo, no No pude, eh No, ¿podiste jugarlo? No, porque cuando lo estaba Extrayendo me decía que Había error en 2 Porque no lo descargaste bien No se descargó el todo Ah, se descargó el todo Sí, sí, se descargó el todo Porque estaba con el hotdown No, pero A veces falla Dale, dale, chino Dale, dale, ya estoy Tienes que bajarlo uno por uno Porque ya me pasó Dos veces La parte 7 y 8 A mí la 5 y la 13 Creo que era Sí ¿Qué descargaron? El proyecto El proyecto Caps Ah, yo ahora cuando tenga Los 12 megas Lo descargo Pero como No entiendo La parte que dice En la parte 7 La parte 8 ¿Qué lo descargan? Claro, es cuando lo pegás En el hotdown No, no, no Ah, digamos Por afuera Autorrel Lo descargaron Sí, sí, sí Ah, está bien, está bien Por el Autorrel Que es 100% seguro Que va a salir completo Por el Autorrel Tenés la ISO Que te pesa No sé 15, 16 GB No sé cuánto pesa Eh, 14 y pico pesa El Tlucho Claro ¿Y el original? Eh, 25 Ah, mierda Porque te bajás Eh Te pasa que Está actualizado ya Ahora del juego Sí Y Sí Peaje, chicos Otro peaje El que te descargaron Posa un segundo Porque hay uno bien actualizado No, no Si querés Si lo conseguís La versión actualizada Te la Hay uno adelante Hay uno adelante Hay uno en peaje Perdón Si conseguís Si conseguís la versión actualizada Te lo podés bajar Digamos, Trucho Pero Chicos, chicos No pasen por el carril izquierdo Hay uno ahí Hay uno parado Todos por el manual Nadie tiene peaje ¿Se retira la batea? Sí Ah, yo me estaba Menos mal que lo vi Me estaba por morir Pasá, pasá Nacho No, no, no No, no, no No, no, no O a Ben ¿Cómo carajos? Este nombre A Ben No lo reporto Claro, porque está salido el trailer ¿Viste? Sí, sí Está bloqueando No lo ha salido Bueno, si lo reportaste Espero Eh, blocking, ¿no? Sí Sí Está todo listo Pepe, acelerá un poquito Vamos, vamos, vamos Con Javi no paramos Estos son viajes No, no Sí, aparte son 700 kilómetros Acá nomás 600, ¿cuánto es? ¿No? 6,68 6,65 Aguanten, chicos Eh, Pepe Apagame la luz De los fados ¿Eh? Está la Está la haciendo La luz Debe ser El que da vuelta Sí, da vuelta Cerrame la ventana Apagame la luz Abrime una botella De sota grande Dale, dale Javi, la primera vez Que vi un video De acá De un transporte argentino Arrancabas vos ¿Vos no eras de acá? ¿No eras de acá? ¿De transporte argentino? No, no, no Ah, esperá Esperá La primera vez que vi un video De transporte argentino Arrancaste vos hablando Viste que hablás fuerte al principio Sí, porque antes Cuando Bueno, no estoy acá O decís Bueno, muchachos Ya estoy Viste, bueno Sí Yo tenía volumen A todo lo que haces ¿Sabés el cagazo que me pegué? Bueno Claro Porque antes No sabía manejar Digamos Graduar bien el volumen Del Del OBS Yo ahora el OBS Creo que el volumen Lo tengo en 30 Y así todo En los videos Salgo Con un voz a error No sabés No sabés El cagazo que me pegué Bolido Sí, aparte encima Digamos Son muchas cosas Que tenés que configurar Y para configurarla Tenés que estar en el PS Y te tienen que estar hablando Porque es el volumen Porque es el volumen De los demás El volumen Que toma el OBS El volumen Del juego Un montón de cosas Saliste Medio metálico No te escuché bien Vienen bien atrás Vienen bien atrás Sí, sí Venimos Yo manteniendo distancia Pero Vienen picando adelante Discofer Jaja Jaja Boludo Jaja Estoy chupado la cola de Rulo Eh, bueno La cola de Rulo Viste Encima chupado Te atrae No solo a vos A mí también Es adictiva Es adictiva Ok Ahí quiero a la derecha Dale Cooper Ahora vos chupate la cola de Nacho Es chiquito No le gusta ¿Qué edad tiene Cooper? 14 Jaja Javi diría Culito duro ¿Cómo? No, no Yo esas cosas Únicamente entre amigos Las chas A Nacho le dijiste eso La primera que dijo Estaría más chupado Perdón Perdón Estaría más chupado que ahora Ahora tomo un par de camparys más Y ya ¿Arreglamos algo Cooper? Tengo 15 DLC Para darte Sin palabra Cooper Qué viejo bufarra Dios mío Sabes que tengo un problema Con el silencio ¿Con el qué? Con el micrófono ¿Con el qué? Con el DLC Con el DLC Ah, ¿cuál es el Goinies? Veo Escuchame Cooper ¿No compraste la página esa Brasilera? No A un tipo de marcado libre A un tipo de marcado libre A un tipo de marcado libre poner Pero tengo un pro Salís cortado Cooper Pero si decís el problema Te podemos dar una mano Tiene un pro Tengo un pro Y ahí se cortó Viajé 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 Uh, pincha pelota Que te cuidaba Que bastita Bueno Cooper Si estás escuchando Decir el problema Que tenés Tengo el problema Que me duró una hora Nada más DLC Entonces te vendió Una demo Me lo sacó ¿Quién? Steam Steam Entonces no es No es original No es original Cooper Lo compraste por afuera De Steam Y no al mercado libre ¿Dónde lo compraste? Acá en Steam En Steam lo compraste Y jugás una hora Y te saca del juego O te sacó el DLC ¿Y por qué? Vos lo tenés en la Cuando te vas a Steam Te figura en DLC ¿Viste? Cuando te dice En la carpeta del juego Que te dice No la carpeta En la página del juego De Steam De favorito ¿Cuánto DLC tenés instalado? Sí ¿Cuánto DLC tenés instalado? Bueno, no me figura ahí ¿El Goinix no te figura? No Y antes Para apenas la competencia Sí, mandales Boludo Mandales a Soporte técnico ¿Tienes Soporte técnico en español? ¿Eso? Sí, es lo que hice yo Sí, sí Qué raro, che No, capaz que con las actualizaciones Andás a ver A mí nunca me pasó de eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me lo resumen? Sí, mirá Flaco Después mirá el video Y ahí lo ve Bueno, pues A mí me pasó algo parecido Algo parecido con el escandinavio Compró Compró por Steam Cooper El DLC Goinix Jugó una hora Y después El mismo Steam Se lo desinstaló ¿A vos te hizo lo mismo? ¿Con el escandinavia? Eh, no Había salido Bah, no sé Había salido del juego Y cuando quiero volver a entrar Lo había desinstalado Lo igual Ah, pero a vos te apareció En los DLC Como para marcarlo Y para que te lo instale de vuelta Claro ¿Y a vos Cooper ¿Te aparece? No No Venga, a Cooper no le aparece No, pero si lo compró por Steam Es más, viste que cuando lo compras por Steam Tenés el recibo Yo le saco Guardo el recibo Y le saco captura de pantalla Digamos, al monitor Para que ahí me diga Usted ha comprado Bueno, eso Yo tengo, digo, ahí Captura Sí También trae pantalla En los portugues Sí Y todavía no te contestaron No Eh, bueno, pero Hice un viaje solo Sí Porque vos la captura que subiste Es el mapa de Yendo a una ciudad del Del Goinix, ¿no? Del, del, sí Sí Sí, es el único viaje que pude hacer De derecha Hay que ir a la derecha Subir el bolo, chicos Sí, Rolito Con vos voy a cualquier lado Lo veo con ganas de piscar a Chino Bueno Vamos, ¿le fue truck, Chino? No, no, Cooper Viene re lagueado Sí, 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 sí Tiene lague, sí Te dije Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y adelante se harán Hecho bosta, ¿viste? Sí, chido No pasa nada, no pasa nada Estaba, estaba afectando, Nacho Sí, nada ¿Viste? ¿Qué pasa, Cooper? ¿Estás? Bueno, te paso, Cooper Ahí te pasé, Cooper Vos, Cooper, avísame Cuando ya no me veas En el Adelante, digamos Cuando no me veas Avísame ¿Eh? ¿Me escuchás? ¿Estás vivo? No, porque para qué pasa Bueno, cuando no me veas Avísame Te aviso cuando no te veas Dale, dale Javi, agarra unos días Me va a comprar el Process Card Eh, grosso Yo tuve que esperar A que cierre un plástico Para comprarlo Pero bueno Sí, yo también Ayer me compré El FIFA 15 Mirá Yo lo que me compré Que me tenté Y dije Lo voy a comprar Es el Assassin's Creed Un pack del Unique Con el Robe Estaban de oferta A un 50% Después Sí, me quiero Te acercar El video Un gameplay De, viste ¿Se puede decir Nombre De Youtubers Acá, o no? ¿Alguien es Estar a privado? Sí, si querés ¿Qué es eso? Eh Vegetta 777 Oh, Dios No es ese gallego No, la más rápida Que no sé Que más perfugio Bueno Vivo Sí Vivo un gameplay De ese chabón Lo puse en 1080 para verlo Y Espectacular Encima la cámara Del casco ¿Viste? Adentro Sí Y esa cámara Me encantó Con el aparatito ese Que tengo yo Viste Para verse Te lo toma Está muy buena Lo hace Mucho más realista Lo que pasa Que ves O sea Está realista Que ves Lo que ve el piloto O sea La pista La ves Viste Muy finita Digamos De la parte Sí, sí Pero de la parte De lo que ve el piloto Digamos El visor chiquito ¿No ves? Toda la pantalla Ponele como Acá en el ETS ¿Venís Cooper? Nosotros Nosotros ya llegaron Cooper Quedate tranquilo Ojo Son a la conclusión Chicos Ojo Son a la conclusión Y vi Y vi como se ve Y me encantó Sí, sí Ojo Que viene uno adelante Gracias Están parados Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Uy, uy, uy Frenen, frenen los de atrás ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Sí, igual hasta que nos alcancemos No, no, no No frené de golpe Avisá cuando frenás Quise avisar Pero no se me escucha Eh, estaba cruzado Un tipo Ahí en el medio De repente era Ah Ah Bueno, tenemos En off-down guardia Así que podemos No, pero podemos Pasar nosotros Ahí pasamos Por la zona de construcción ¿Qué hay? ¿Alguien parado Cruzado? Sí, sí Ahí vienen unos cuantos Ojo Ah, el comboio entonces Ah, yo dejo El crucero Y la mía Ah, ahí los veo Mirá Los hicieron frenar ¡Ja, ja, ja! Los alcanzamos Cooper ¿Qué mierda Grande sigo en esto, boludo? No, para mí que escriben Eh, o en árabe O en otro idioma Entonces no tienen El servidor MP No tiene puesto Las fuentes del idioma En el que escriben ellos Pero siempre la misma letra No, es porque son Carácteres distintos Si escriben en árabe O en chino Eh, el servidor No debe tener puestas Las fuentes Que identifiquen Digamos El idioma chino Con el inglés O el castellano Que la A china Sea la B larga ¿Entendés? Ese tipo de cosas No lo dan Claro, claro Sí, sí, sí Me ve Cooper Sí, alguien atrás ¿Vamos a parar En algún momento? Cuando quieran parar Yo no tengo No sé los demás Si quieren Si no tienen apura ¿Quieren parar A descansar algo? A tocarnos la cola Pero bueno Va uno, va uno Gracias Viene uno, viene uno Viene uno, viene uno Viene uno ¿Dónde está? Viene uno, freno Freno Puedo doblar Greco ¿Dónde está? Yo no veo Dale, Greco Yo tampoco todavía No, yo tampoco todavía No, pero doblan ustedes Si le están dando paso, boludo Yo si quiero freno acá Yo si Dale, boludo Acá este choco, dale Groso, le dio paso, eh Así me ha pasado Ahí varias veces Te encontrás con gente buena Si Si, si La verdad que si Javi La razón es Después los troll Bueno, ahí en todo lado Eh, Pepe ¿Vos dónde estás? Adelante de ustedes Yendo a 30 Vos estoy yendo a 30 Anda a comprobarlo Paralo y revisale el cronograma Yendo a 30 Ojo No creo que voy 40 yo Ahí la veo, Pepe Che, Pepe Yo jodo, eh No te lo tomes Soy así de hinchar las pelotas Capaz el chino Que me conoce más Te puede decir que soy jodón Disculpame Si lo tomaste mal Porque me pareció Que hubo ahí Medio un roce Y no me gustaría Mandarte la respuesta Bueno, ahora paso en el puente Quedo a doblar O no Si, a la derecha Porque tenemos que pasar Por este mismo Claro, por este mismo puente Hacia la izquierda Me marca, ve Creo que también te ayudó Cooper, ¿venís atrás? Ven, concreto, eh Tenés un delay Pero Contesta, sí Ojo, hay dos lugares Para peaje, chicos No, yo quería parar Para cambiar la lista De reproducción Más que nada Ah, y bueno Dale, dale Dale que te bancamos Dale Porque estoy Estoy escuchando Oliver Helden ¿A quién? Ah, sí Mi vecino Una hora No sé qué Mi vecino Pepe, Pepe Seguí, seguí, seguí No te detengas Vamos a la autopista Ya que bajamos ahí Y frenamos la banquina Así ya Cuidado que nobramos acá Estoy escuchando el show En vivo En la ultra Uy, cómo se me ha dado Pepe Nombrás cosas Yo no Mirá Mirá lo que yo escucho No, estoy escuchando A Chuchukulu Pinchales Y a Jusplinga Ferretingos En vivo Porque ese día Tocaban juntos Claro Tocaban juntos Y hacían Shrofenomenal 14 No sé qué son Cantantes actuales Digamos Los que nombraste No, no son cantantes ¿Y qué son? ¿DJ? Sí Ah Son Disjokey No, no Disjokey Disjokey, boludo ¿Qué es lo que pasa con el disco? Pa, pa, pa Punchy, punchy Todo eso No lo tomes a más No, no Te estoy gastando A mí también me gusta a ti esto Pero Qué sé yo Este Algo De Calvin Harris De Oakenfield Uy Me voy a Levantar un poco Uy Tiene la cintura De la puta Madre Te voy a poner Con alfabio Boludo Estas están mudiendo Boludo Pero los que nombraste No tengo ni idea Por lo general ¿Sabés de dónde lo saco yo? Yo no soy así De escuchar Ponele O sea Cómo me entero De un DJ Cuando hace Ponele una versión Que me guste De un tema En un compilado Ponele Entonces ahí Saco el DJ Busco Busco cosas de él Y si me gustan Ponele Me bajo Álbumes de él En una época Los compraba Ahora ya no Bueno Hasta ahora puse A Dimitri Vega Y Like Mike Ah Dimitri Yo lo vi el video El ruso Que se pone a bailar El ruso Cuando la gallega Le pregunta Y se pone a bailar Le dice Ah Ese Dimitri ¿Cómo me comería Ahora una Media luna Con jamón y queso Al horno Boludo Oh Callate Javi Por Dios Hasta ahora Má que media luna No fue con leche Jamón y queso Y al horno No No pongas música ¿Eh? Alphabil No Yo Yo ¿Qué? Alphabil ¿Qué es Alphabil 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 Javi Pasame Ahora voy Por ahí Quiero ser un poquito Dudo Bueno Pasá Cooper Que lo banco Ahí chico Bueno Dios 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 To get Ay Dios Jesús Mira abajo Me pone el diablo Jesús Barba ¿Cómo dice? How well to be Forever young Eva, perdón ¿Qué pasó? ¿Quién se quedó? Cooper ¿Para qué? ¿Pero para qué te dejamos pasar? Cooper Para pasarte ahora de vuelta Que es una serie de postas Claro Nos vamos pasando uno a uno Porque Cooper tiene lago Sí, pero No tiene tanto lago Muchacho Puede andar adelante A distancia Y ahí se perdió en el camión Ya el chino No lo veo Porque siguió Siguió siendo Forever young ¿No? Pará Pará ¿Está bajando por la bajada ¿No Javi? ¿O estás subiendo por la subida? Claro Estoy saliendo afuera Y estoy entrando adentro Pero Pero si sigo así Al Cooper ya no lo veo Atrás Dale, Nacho Que te paso Los estamos esperando Gracias muchachos No como el chino que Pasó con un tejo, mirá Bueno, cuando me vean en el tab Vayan saliendo ya Yo te tengo, Javier, en el tab Aunque no me creas Te tengo en el tab Vos me tenés en un tab dibujado que hiciste con cartón y biromes Y escribiste goma, boludo Claro Boludo, te fuiste la... Te fuiste la goma Boludo, escuchame, Cooper Vos podés, por eso tenés lag Vos los ruiditos, eso, ¿qué los hacés con la compu? Sí Sí, bueno ¿Qué vas a hacer de eso, boludo? No te puedo creer que seas tan pajero, boludo, para hacer eso Y después te preguntás por qué tenés lag Por eso, porque salís Con el tab, con el ruidito Y entrás Ahora no te esperé una mierda Ves, métanle, muchachos Vamos Es lo mismo Ay, che, yo me caigo Me caigo a cada rato Y tengo lag, no sé por qué ¿Y qué estás haciendo? Estoy jugando Estoy bajando porno Estoy bajando al F-Track con el U-Torren Estoy escuchando la radio online Y, boludo, no Estás usando la ancho de banda del país Los ruiditos los pongo cuando estamos parados ¿Qué me vas a hacer para cargar porno? Muy gratis Hay alguien que sale medio cortado No sé quién es Tienen que ganar ir a la Crimfield, ¿no? Ah, ¿sos drogón? Es verdad Yo iba Antes de acá que existiera la Crimfield Yo iba a la Ray Party Que se hacían en No sé si ubican La Costanera No, no En Costa Salviro Estaban los boliches Yo te hablo de la Costanera Donde está ¿Viste? Donde está la reserva Ahí Exacto, sí Por ahí Sí Sí, creo que es la Norte Esa Donde está la estatua No, la estatua La Fuente de Lola Mora Sí La Norte Sí, sí Es esa Que después si te tirás más para la derecha Tienes los astilleros y todo eso Sí Después un poquito más para allá Tienes la Villa Ah, para Yo la ve Vos sabés que yo Cuando voy a esos lugares Trato de ir con autoblindado Vidrios negros Y no veo más allá de las cosas lindas Vos Qué hijo de Está lleno de traba ahí, boludo Me contó un amigo Vos No, eso tenía que pasar Está lleno de traba Groso, rulo Mi amigo es amigo Tú, yo también sé No, fue de fuera No, pasé con mi novia Viste Porque estuvimos yendo para allá Caminando Sí ¿Caminando? ¿Y qué iba? ¿Con un equipo de suata atrás? ¿Cómo vas a ir caminando por esa zona? Si de noche Viste que tenés en el medio Como un Sí De noche Javi Era a pleno día Ahí estaban los clavos Ahí afuera Sí, sí Sí ¿Qué iba? Vos con un con el 9 en la cintura Y la otra en la otra mano Claro, hay que ser rápido Como dice Colona En la cintura Y la otra En la mano En la otra mano Vení, Cooper Sí, ahí bien Sí El año pasado La entrada anticipada De la Crimson Me salió 400 Un regalo Yo pagué 3 por 6 18 Una luka 8 Para una entrada Cuando ya estaban agotadas Las entradas De un viernes La compré Un viernes Al mediodía Me la trajeron el viernes Las 3 de la tarde Para un recital Que daba Abel Pinto El domingo Y las entradas Estaban agotadas Fila 5 Lógicamente La entrada cuando me llegó Me la trajo el flaco 6 gambas costaba Pero bueno De esas cosas ¿Viste? Ah, la que Sí Mi mujer se enteró tarde Y me avisó Justamente ese viernes Vos sabés Que está Abel Pinto En el ópera Hace dos funciones A beneficio El Garrahan No sé qué Blablabla Le digo Ey, boluda Te enteraste ahora Vos que estás En todos los grupos De fans De Abel Pinto Y todo eso Me dice Sí Qué cagada Yo que lo quería Y bueno La compré Por Mercado Libre Un tipo Que tiene un sitio Que revende Las entradas Sí, la B-Venta Igual como De Boca De Riva Claro, una cosa así Sí Pero Fila 5, boludo Impresionante Yo ya te digo Yo te digo algo No compré Más nada Ahí en la B-Venta Con Mercado Libre Ni entrada, boludo Me la caes todo Ahora, boludo No, pero este tipo Pero la entrada No era ilegal Si mi mujer entró No, no, no No pueden vender Las entradas Y se supone que no Pero este tipo Tiene un sitio online De hecho me dejó la tarjeta A ver Si encuentro la tarjeta Me voy a pegar un palo Pero Tiene un sitio online Que se llama Mr. Ticket O algo así Estoy haciendo Un teclado Si vos entras al sitio Si vos entras al sitio De él Te dice Para quienes tiene entrada O sea, tiene un sitio En la web Y abajo Y abajo Tiene el simbolito De las PIP El tipo Viste que cada página Que tiene compra-venta No, cada página Que tiene compra-venta Si no tener el símbolo De la FIP De la sierra Directamente Nickart Te quita el dominio Ahí puede ser Javier Si, porque tiene un dominio Como Aron Claro, Nick te lo sierra Ya no es más Nickart Pero Está afiliado A la FIP Como Claro Si, exacto Si, si Si el tipo Contribuyente Creo que O monotributista O monotributista Si, el tipo Me dio factura y todo Si, si, si Entonces también Es legal lo que hace Si, si Como te vengo diciendo Ojo con la sentada Bueno Yo dudaba ¿Sabes por qué? Porque En realidad Yo a él No lo califiqué Hasta Que mi mujer No fue Al recital Pues yo le dije Mirá que no te califico Hasta Porque si yo lo califico malo Automáticamente Entraba la No pude sacar la guita Hasta que yo no lo califique Yo se lo pagué Por Mercado Pago Igual Es la primera vez Que lo hice Tampoco es algo moral Que a mí me afecte Yo creo que hay Una tipo de zona De construcción En el costado Ah Javi Hasta que no lo calificás No pueden recibir la plata Si pagás por Mercado Pago Con tarjeta No Ah No está No está Entonces por eso Con tarjeta Sí Con tarjeta Tarjeta de crédito Yo hago todo Que me hagan la bolita Y voy con Rappi Pago Y Pago En el momento Eso es otra cosa Rappi Pago es otra cosa Pero con tarjeta Hasta que Digamos que Visa No te libera Hasta que Mercado Pago No le dice Liberá la guita Visa Que comentó positivo Digamos El comprador Dale loco Ahora sí Para sacar la plata Claro No En realidad Es que a ellos Yo lo hice En tres cuotas Sin interés Pero a ellos Gracias A ellos Se la dan Digamos A mí A ellos Se la dan Toda la guita Pero Pero lo máximo Salía No Salía Seis gambas Porque estaba impresa El ticket El precio Yo cuando vi la entrada acá El tipo no me dijo Lo que costaba en realidad Porque Vos entrabas a Ticketek Y decías Localidad de Sagotá Pero no te decía Los precios De lo que habían costado De lo que salían Localidad de Sagotá Y no podías entrar A ver más nada que eso Entonces yo dije Abel Pinto Pilo a 5 Capaz que vale eso Yo De precio Mucha idea O sea Sé que Abel Pinto Es un tipo que Bueno Muy conocido Bueno A mi mujer le encanta Y el tipo llena Pero Igual me imaginó Un sobreprecio Pero pensé que costaría Una lucha Y cuando me llegó El ticket Brose y Gamba Le digo Ah Vos sí que Y me dice Y bueno Pero te la estoy vendiendo Te la estoy trayendo A tu casa Sin cargo Le envío Me la trajo él Para el domingo A la noche O para el lunes Con ya las entradas agotadas De los dos recitales Porque hizo Creo que domingo y lunes Hacía Yo lo más caro Que pagué una entrada Fue Para el Cirrus Soleil En el Tapiz Rouge ¿Qué viaje más adelante chicos? Que pagué 1.400 Con cena Que Era la vez que conté Que Un saludo Un saludo para el manco De Scioli Que Como era Era un evento en la provincia Atrás de Sodimac Lo hicieron Hay una ley En provincia Que Aunque sea Espectáculo privado Bueno En realidad Era público No era Una fiesta privada Hay una ley Que no se pueden No vender No se pueden Tomar bebidas alcohólicas Ni te la pueden ofrecer Y Y era todo Chivas Chandón Yo Por eso saqué Tapiz Rouge No es que me iba a poner En pedo Pero Me gustaba Digamos Tomar algunas boludezas Bueno El manco un mail Me cago Y ahora van a venir Porque nos van a dar un mail Pues yo estoy en el La página de De ellos ¿No había que doblar Pepe? No Todo de hecho A mí me marca Había que doblar Porque a vos te manda A la cantera A su Con Nacho En 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 Reims Ahí Tenés que doblar No Nacho Hacená Y hacés macha atrás Y después bajás Creo que viene contramano Uy viene uno Contramano Che Bueno Debe estar pegando La vuelta No creo que vaya a propósito Si no Javi reportalo Si pero yo no paré Pero me parece que este No Este es el nuestro Es Nacho Que tenía que doblar Si pero fijate que No no Ahí viene Si si Ahí se lo ve Bueno me pongo atrás tuyo Nacho Y con el Cooper ponete atrás con el Capaz que va a bajar ahí este Que acá hay bajada Me parece que baja Con lo que se ve Si ves Para mí se equivocó Hola Chino No Si seguro que está pegando la vuelta Si si Se equivocó Me quedó la I abajo Claro Si no creo que eso tampoco Porra boludo Uy perdón los pasé No pasa nada Boludo Que un sueño Boludo Encima está Está buenísimo Porque No sé cuánto queda acá Jack llegamos Boludo 31 Que cada uno vaya a su destino Y ya está Si la vamos a dormir Boludo Yo no doy más Boludo Yo me estoy Sabemos Me están cerrando los Yo ahora me voy a hacer Una tortilla En una figacita de manteca Con mayonesa Me voy a comer una tortilla Chema Foré No mañana Ojo que está saliendo uno Ojo que está saliendo uno Bueno No sé qué hora es Pero Voy a dejar subiendo las cosas Yo también tengo O sea con dos compari encima Van a hacer las cinco Van a hacer las cinco Vená Y el pescado sin mandar Ojo que no se te ha pagado No Dale El semáforo La puta que te parió Pará Puto Que no ve La puta que te parió Encima más el luce ¿Quién es? Pará boludo Déjame pasar Este seo Lo voy a reportar Lo voy a reportar Porque me está puteando ¿Vos qué haces, Rulo? ¿Doblá? Sí, boludo Doblá 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 Bueno, pequeño lag Nos colgamos todos Para mí esto lo agregaron ahora Con la nueva actualización No puede ser que el piso En algunas partes De las empresas Te he mojado Sí, eso Estaba pensando Yo también Ojo con el Colorado ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Vale, Rulo, lo dejamos Que después Dejo yo ¡Uy, lo que te hace Pero cagando! ¿Cómo, cómo? Colorado, la concha de tu hermano Sí, yo lo voy a reportar Colorado 460 ¿Qué pongo? ¿Qué es? Ramin Ramin es sobrepasar Ramin Sí, Ramin Pongo ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? Descargá acá ¿Qué es lo que te paró? No, dale, dale, dale Cúper, no, dale Que te espero Pongo, acá está lleno de gente Mirá, en el garage En el... Todo el lago Concesionario A ver el tab Ay, marca Dos, dos, dos Hay europeos ahora Por eso Ahora Sí, boludo Son las 5 En Europa Son las 10 Alguien fue a las 5 De acá ¿Vos sos? Claro, era hoy ¿Te acordás? Las 5 ¿Cúper, no fuiste vos? ¿Qué pusiste? Fui hoy Yo fui ¿Sacaste foto? No, para la mierda Había una reunión Ahí en un En un playón ¿Viste el playón Donde el otro día Terminamos dando vuelta Ahí está todo Una reunión Eh, no, no Ahí no iba Nacho No aguantá Que tengo que sacar la foto Nacho Esa era La foto que pusieron De algún otro Ah, está bien Cooper, pero era Pero era un playón Parecido No digo que sea Exactamente el mismo No, que siquiera Digan Pepe Porque si Pepe dijo No, dijiste Nacho Pero falto yo en la foto No, yo saco foto De la cara No, yo no saco foto De la cara Si vos te fijás bien, vas a ver que parece que hay un color de la empresa. Si, eso lo pusiste vos, porque yo me fijé que alguien lo había encerrado en un círculo rojo para que se vea bien. Pero no sé quién habrá sido eso. ¿Eras vos? Este, yo le puse el color rojo para que vean. Pero ese, el de la foto, ¿eras vos? No. No, ese era el de portada del evento que yo estaba. Claro, si, no, yo no tengo ni idea de quién era. Yo vi el color ahí, me fijé bien y era este tipo. Sí, 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 de eso lo vi que... Van acá, vamos a ir a comprar el garaje, no sé si tengo el garaje acá. Uy, para dónde me pide la mía. Era por dónde iba a salir. Eh, Nacho, ¿qué haces con esos colores? Son mis colores. ¿Eh? ¿Son mis colores? El azul con el blanco solo. No. ¿Qué vos lo ves a ti? Sí. No, son otros colores. ¿Y ese es color? ¿Quién me ve con los colores? El azul con el blanco. 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 Ah, la bandera de Suecia debe haber comprado. ¿Compraste el del ESA de Suecia? No, el de Boca. Claro. El de Boca. ¿El de Boca es el de Suecia? No, tiene el esquema de nosotros que solamente cambió los colores. Igual yo ya pedí autorización para hacer esto y me la permitió. Sí, yo diría lo mismo. Mirá, yo ahora les voy a mostrar el de Boca, ¿cuál es? Ah, y alguien me atravesó recién. Ah, tiene un poquitito de labio Cipriano, ¿eh? Mirá como se le mandó el rulo. Es un poquitito de entrar a este rulo, ¿eh? Siente ahí, pero... Eh, rulo, cuéntame en medio acá, vení.